¿Cómo se defiende la verdad a toda costa? En el mundo del periodismo, de las noticias, en la calle, en los comentarios, ¿no? Pues cómo está estructurada nuestra sociedad, ¿no? Y es que parece ser que lo que dice o piensa la mayoría es lo mejor. Y si hemos estudiado un poquito de historia sabemos que no siempre tiene por qué ser así. Que a veces lo que dice y piensa la mayoría y hace la mayoría es realmente lo mejor. Y a veces no lo es. Pero además parece que todos estamos obligados a pensar, a actuar, a decir y a sentir que eso tiene que ser así. Y en momentos donde se habla de tolerancia, de libertad, de tantas cosas, se prohíbe muchas veces disentir. Se prohíbe expresar opiniones distintas a lo que está socialmente aceptado como válido para todos. Y tanto en la primera lectura como en el Evangelio el Señor nos da una palabra fuerte, una palabra clara. Yo pienso también con una palabra de ánimo. A no perder la esperanza y a no perder la fuerza. Porque la verdad, como decía un profesor mío, mi profesor de moral, decía muchas veces esta frase, decía, la verdad padece pero no perece. Porque la realidad es la que es. La naturaleza humana es la que es. Creada imagen de Dios. Y la verdad va unida a lo que es bueno, a la bondad, y va unida a la belleza. Y aunque nosotros intentemos manipularla, intentemos tergiversarla, intentemos difuminarla, junto con el bien y junto con la belleza, y confundamos la belleza con la fealdad, el bien con el mal y la verdad con la mentira, eso no hace que la realidad cambie. Por mucho que lo pensemos, por mucho que lo digamos y por mucho que actuemos como tal. Lo que pasa es que cuando el ser humano pierde el horizonte de la verdad, que es Jesucristo, Jesucristo ha dicho, yo soy la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces empieza a actuar de una manera en la que va destruyéndose a sí mismo. Y mirad la verdad, decía el Evangelio de hoy. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Estamos escuchando este sermón de la montaña, esta nueva ley, entre comillas, que Jesús presenta en el monte, en estos cinco capítulos de San Mateo. Escuchábamos anteayer las bienaventuranzas, esta nueva mirada sobre la vida. Ayer escuchábamos, vosotros sois la sal, sois la luz, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué salará? Mirad, la verdad que hemos recibido en la fe es que detrás de toda nuestra existencia y la existencia de todo el mundo está Dios. Y que Él es el creador, y que Él es el que ha marcado las reglas del juego. Cuando perdemos este punto de referencia y nosotros decimos, no, no, yo soy Dios. Yo soy el que dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bello y lo que es feo. Yo soy el que dice cómo funcionan las cosas. Bien, actúa así. Si yo creo que soy Superman y me pongo unas alas y empiezo a volar, pues me estamparé contra el suelo. Si yo me paso tres días sin dormir, pues o caeré enfermo o me moriré. Si yo dejo de comer, pues no sé si hay algún monje tibetano o alguno de estos o algún anacoreta de la historia de la Iglesia, pues que milagrosamente han podido sobrevivir. Pero si dejo de comer, pues antes me desmayaré y supongo que alguien me podrá un gotero, pero si no, pues moriré de inanición. Decía el Papa Francisco una vez esta frase que no es suya, decía, mira, Dios perdona siempre los hombres a veces y la naturaleza nunca. Porque por mucho que yo quiera imponer mis criterios a la realidad, la realidad es la que es. Y yo necesito recibirla y aceptarla. Y esto pasa en el orden natural y pasa en el orden sobrenatural en nuestra relación con Dios. Primera verdad, no me he dado la vida a mí mismo. La vida es un regalo que he recibido de Dios junto con toda la creación. Y yo no he marcado las leyes del juego. Y esto va unido a los tres primeros mandamientos de la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Y si quieres poder mantenerte y vivir tu vida en plenitud, necesitas mantener esta relación con Dios. Porque la criatura sin su creador no tiene consistencia en sí mismo. Nadie ha elegido vivir y nadie puede mantenerse en la vida para siempre. Segunda verdad, cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. La familia es un bien en sí mismo, querido por Dios, fundada sobre el hombre y la mujer y abierta a la vida. Hoy leía un artículo sobre las relaciones abiertas o liberales que llaman o el poliamor. Y que los últimos estudios del CIS, como no sabemos que podemos fiarnos del CIS, pero decían que el 5% de la población española, sobre todo entre 16 y 29 años, está abierta a tener relaciones abiertas. Perdona por las relaciones. Es decir, ¿qué significa eso de relación abierta? Que eso de la monogamia, eso de que un hombre y una mujer se prometan fidelidad y no tengan otras relaciones mientras están juntos, es un invento. Decía que era una convención social milenaria. No existe la verdad, es una convención social. Pues bueno, tú puedes jugar, pero tu corazón está hecho para un amor total, para una entrega total. El varón y la mujer están hechos para la complementariedad y para la entrega. Y fruto de esta complementariedad en la relación sexual, se abre a la vida. Y cuando introducimos distorsiones en esta relación, no hay frutos de vida, no hay frutos de verdad. La familia se destruye y la sociedad va en decadencia. Tercero, la vida es intocable. Tercera verdad, no matarás. La vida es intocable. La vida que inicia en la concepción y que termina en la muerte natural. Que es la muerte natural, ya lo dirán los médicos, pero... Es intocable en todos sus estados, situaciones, lugares, momentos y circunstancias. No hay una vida más digna que otra. No matarás. El ser humano no tiene la potestad de acabar con otra vida. Y si tocas esto, te cargas la sociedad. Santa Teresa de Calcuta decía la Tercera Guerra Mundial vendrá por el aborto. Porque si una madre puede acabar con la vida del hijo que lleva en sus entrañas, ¿qué impide que tú y yo nos matemos? Eso lo decía Santa Teresa de Calcuta. Santa, una mujer que ha entrado toda su vida acompañando a los moribundos y premio Nobel de la Paz. Sexto y noveno mandamiento. La sexualidad está unida al amor y separada del amor no construye, destruye. La sexualidad separada del amor, del compromiso y de la entrega y de la generación de la vida es dañina para el ser humano. Hace daño. Transforma al ser humano en un objeto del placer y lo vende a sus pasiones o a las pasiones de otros. Y por muchas leyes que hagas para impedirlo, si has desvinculado la sexualidad del amor, del compromiso y de la vida, puedes hacer todas las leyes que quieras. Vamos a seguir haciéndonos daño. Bueno, séptimo mandamiento. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No robarás. Junto con el décimo. No codiciarás los bienes ajenos. La envidia, la avaricia, el apoderarte injustamente de lo que no es tuyo, no es lícito y te hace daño y genera violencia y genera inseguridad y genera enfrentamiento y genera odio y genera ira y genera muerte. Octavo mandamiento. La mentira y la verdad no son intercambiables. Es una idea malvada pensar que a través de un mal se puede conseguir un bien. incluido cambiando la verdad por la mentira. Mirad esto que hoy nos enseña el Señor es muy difícil decirlo hoy en día y es muy difícil porque poquito a poco hemos ido entrando en un contexto social en el que parece que todo vale. Ya me he pasado de los ocho minutos que ha dicho el Papa. Nos hemos metido en un contexto en el que parece que todo vale, que todo es igual de bueno siempre y cuando nos respetemos y eso no es verdad. Todo no es igual de bueno. Hay cosas que son mejores que otras. Hay acciones que son mejores que otras porque respetan la naturaleza que Dios ha creado en nosotros, porque respeta aquello para lo que está hecho en nuestro corazón, porque respetan la imagen y semejanza de Dios en cada uno de sus hijos y hay otras que no lo respetan. Y bajo la apariencia de tolerancia, recuerdo Pablo Domínguez que decía, ¿no? Decía tolerancia, palabra terrible. Dice, si yo veo a un amigo mío que va a beberse un vaso de cicuta y dice, déjame libre para que me beba el veneno, tranquilo, que no pasa nada. A mí no me sienta mal el veneno. Dice, oye, no te lo bebas. Y si veo que se lo va a beber y lo quiero, le impediré bebérselo. Incluso, si es necesario, le daré un manotazo en el vaso. Yo cuando una persona me ha dicho, me he tomado una caja de pastillas, le digo, bueno, pues tranquila, si es lo que quieres hacer, pues a veces queriendo y a veces sin querer la ha subido en mi coche y me la ha llevado al hospital. porque el bien es bueno y el mal es malo y en la luz de Dios podemos descubrir esto en nuestra vida. Pero si nos separamos de Dios, estamos abocados al fracaso personal, familiar, social y humanitario. Y todos los intentos que hagamos a nivel personal, familiar, social y humanitario de crecer bien, de solucionar los problemas, de vivir en plenitud, estarán abocados al fracaso. Porque hemos perdido la primera verdad y es que somos criaturas, no somos Dios. Por eso, yo os invito a que pidamos al Señor hoy por cada uno de nosotros y por toda nuestra humanidad, para que volviendo al corazón de Dios podamos descubrir lo bueno, lo bello, lo verdadero que responde con los deseos más profundos que hay en el corazón de todo hombre. Decía Santa Edith Stein, termino con esto, la primera mujer catedrática de Europa, catedrática de filosofía, monja carmelita después, mártir del nazismo en Auschwitz, el que busca la verdad, sea uno consciente de ello, está buscando a Dios.